el huevo apurando las curvas Luzu como la llevas? a ver estoy aquí ya, ya tengo el helicóptero vamos bueno 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 van a ocurrir epicidades en breves veo el veo el muelle al fondo, venga yo estoy en busca de un vehículo que Willy me ha dejado más tirado que llevamos Vegetta, el huevo es algo demasiado importante a ver voy a dar un paseo por la ciudad estoy en camino eh Luzu diría que estoy en Santa Mónica ya eh espérame ahí estoy en el parking vengo desde Malibú hasta Santa Mónica por la por la ruta 66 espérame donde el Pierre lo que te he dicho, con una moto de agua que lo demás te lo explico en un segundo vale oye, hay aquí una cosa verde en el mapa que es esto verde en el mapa Vegetta, ¿tú dónde estás? yo comprando armas eh chicos lo verde, ¿qué verde? pues un coche será, ¿no? o algo no, hay una cosa enorme verde una zona verde en el mapa ah, pues eso son guerras de bandas lo que es que la habrás hecho ya se llama césped a ver, uh, uh ha caído una caja ha caído una caja ¿qué hay? comentanos abandono el huevo abandono el huevo para coger lo que hay aquí te las has jugado me disparan, me disparan me disparan te las has jugado, tío por la caja siempre es una baliza es una baliza es una baliza huy, yo mi huevo huy, yo mi huevo es una caja es una caja de munición esa es mi caja de munición ¿tu caja de qué? de munición a ver, Vegetta ¿quieres que te recoja con el helicóptero? hay una entrega hay una entrega es una entrega sí, es una entrega sí, ven a buscarme a ver oh, 3.000 pavos en droga ¿cómo? hay una caja sí, sí, sí o sea, acaba de pillar un fardo de droga 3.000 pavos ahí había muy bien vamos, chicos invito yo tengo un huevo y dinero y droga Luzu, tengo la caja de 10 también la monota de agua vale a ver, espera que estoy recogiendo a Vegetta que se ha quedado ahí haciendo el idiota como de costumbre Nicolás ha pillado es que ya está la venganza ay, es que me muero y encima su coche lo destruye a ver, Vegetta estoy bajando, ¿eh? vale, Luzu a ver, pero tienes gente al lado yo no me la quiero jugar sí, sí, sí nada, nada vamos a otro sitio vamos a otro sitio a ver, avanza en dirección contraria es una dirección contraria donde hay que ir en serio pero es que si no vamos a aparecer con todos ahí te veo te veo por la montaña Luzu vale yo controlo a ver tranquilo me acerco a Vegetta démate, gracias que te da la gracia me acerco quédate quieto ahí ¿con qué vienes? con un helicóptero ¿pero qué tipo de helicóptero? el de gancho ¿y me puedes enganchar? no, pero o sea, no te voy a enganchar pero te voy a coger o sea, móntate vale, vale, vale a ver, baja yo hago un sitio que me pueda baja, baja aquí baja aquí a la carretera que estoy aquí aparcando wow, wow, wow vale, estoy bajando estoy bajando ya voy, Luzu venga, Vegetta por tu vida antes de que vengan que vienen los infames corre aquí no llevo chanclas veo un punto yo controlo vámonos venga, vamos ah, la tenías búsqueda y de todo venga no bajen mucho no bajen mucho que nos apuntan nos están apuntando hasta luego pringaos siento que nos apuntan Luzu vamos Willy ¿has conseguido ya la lancha bendita? eh, Luzu mira estoy justamente aquí con unos homeless les voy a enseñar mi huevo a ver, a ver que absurdo es todo por Dios hola chavales tengo un huevo y caemos los cuatro a ver, estamos ya llegando a Santa Mónica si, creo que se huelen algo ¿dónde estáis? ¿y Willy? Willy está con el huevo y está aquí a ver, estamos llegando a la zona del pie ya la diviso coge la moto de agua vale ¿quieres ver mi huevo antes? si vale, Luzu con la primera luz del día mira mi huevo ¿sabías que si vas de copiloto y le das a la B ¿puedes ver al piloto? si yo me acabo de enterar ahora pues a lo mejor te enteras la próxima vez de una forma no sé ¿estás violento hoy, Willy? si, estoy violento ok, ok por curiosidad, ¿eh? a ver, Willy llegamos por la noria os veo, os veo os veo oye, Luzu ¿y me podré posuir la noria? no ¿veis mi huevo? a ver, espera, espera, ¿eh? un segundo vale, elige un color elige un color amarilla, azul la blanca para que se vea bien dejé tan muerto maldita sea el huevo estoy viendo el huevo Luzu, ¿me recoges? eh, sí espera, pero tienes que coger a Vegetta, ¿eh? voy, 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 voy Willy a ver, y vete a una zona vete a una zona un poco más abierta en la orilla o sea, aparca la la lancha en la orilla y os cojo ahí rápido bucear Vegetta dime vale vámonos venga, venid por aquí ostras, ¿cómo cojo? a ver, como miramos si pim pam, pim pam, pim pam vamos oye, Luzu, tío a ver, estoy intentándolo que esto es más complicado de lo que parece, ¿eh? no, no, señor pero es que está abajo demasiado, tío que me está quitando el gorro mucho más estoy chupando estoy chupando el cócero, mira a ver, ir a tierra por Dios no en el agua que se mueve demasiado me encanta chupar a ver igual que se mueve demasiado eres tú a ver, venga venga sé que podemos hacerlo vale vamos vamos bueno os explico lo que vamos a hacer exactamente sabéis que por la zona de Beverly Hills hay unas hay muchas mansiones con piscina, ¿verdad? entonces lo que vamos a hacer es voy a intentar aparcaros en una de las piscinas desde lo más alto y que podáis andar con la moto de agua dentro de la piscina esto por supuesto pues conlleva unos peligros que vale o sea ya podéis buscar una piscina olímpica ¿eh? yo veo laguna a ver no importa las lagunas pero qué tal la vista desde ahí arriba la verdad que está guay ¿eh? si a ver chaval yo estoy aquí mira me estoy tocando me estoy tocando el culo de lo que hago yo estoy en plan a tope ¿sabes? pues ahí son grandes ahí 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 abajo ah no son pizas de tenis nada hijo imagínate chaval hay un lago en el campo de golf al lago por favor no no que tiene que ser una piscinita en plan mira ves ahí no no oh luzu igual tú estás viendo una cosa que nosotros no no lo veo aquí hay una piscina que preferís el jacuzzi o la piscina jacuzzi la piscina sí bueno no tienes tanta la suerte a ver espera ¿por qué damos muchas vueltas? damos muchas vueltas que estoy redireccionando a ver yo buscaría otra mejor que a lo mejor por lina arriba hay piscinas más grandes a ver esta de aquí abajo que tenemos justo a ver si está justo debajo me vale eso es lo que estoy intentando estoy intentando situaros de una manera y coger altura a ver a ver ¿estáis preparados compañeros? pero que estamos muy lejos ¿estáis preparados o no estáis preparados? estamos pero aquí yo no veo ninguna piscina debajo a ver es que es una cuestión de aquí solo veo autopista a ver activar inventario paracaídas no 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 aguantad hasta abajo por favor hombre hombre ya ves de verdad no no aguantad hasta abajo que os voy a dejar que os voy a dejar os voy a dejar bien en la piscina os lo prometo a ver ¿estáis listos? sí va eh venga compañeros hola hola no hola hola seguimos seguimos chicos que va vamos que conduzco que mala puntería pero como se puede hacer esto nos vamos a ver ¿dónde habéis caído? por la colina no todavía se puede hacer un apaño a ver a ver ¿dónde estáis? espera espera Willy voy a por un coche ¿Dónde estáis? Ah, vale, os veo, os veo A ver ¿Habéis pasado miedo? Eh, mucho A ver, quietos ahí, eh Bueno ¿Dónde está la moto de agua? El gente acaba de unear La máquina Le ha atropellado la máquina Ah, la moto la habéis dejado debajo del árbol No, 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 sí, estoy encima ¿Eh, os ha echado? ¿Cómo que no os ha echado? No, yo estoy encima vuestro No No, ¿en serio? Sí Oh, no, qué final para una épica historia Tan terrible Pues solo esto Esto solo puede acabar de una manera Mientras os veo en el otro servidor Me voy a tirar desde lo más alto y a ver si caigo a la piscina Sí Otra puzón, y da Vamos, deseadme suerte, compañeros Suerte, señor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, no, no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer Me he aplastado contra el suelo Oh, no voy a caer